La fiesta compa y que buena quedó Había punto cubano Rumba, guaracha y ganzón Allí se bailó un buen sol Tocado por los días Que buena quedó la fiesta compa y que buena quedó Bueno pues chicos, solamente nos rezan dos temas con el cual terminamos ya nuestro primer set musical de la noche Así que vamos a echarle muchas ganas a estos dos últimos temas Con mucho cariño vamos a dedicar este tema a todos aquellos, a todas aquellas chicas que se enojaron con su novio, con su pareja, con su amigo, con su amante Ya le dimos por ahí, ya le dimos por ahí, ya le dimos A ver que les parece este tema para todos ustedes, especialmente los caballeros Para Pilar y Javier que vienen llegando después del tremendo aguacero que cayó en la Ciudad de México Ya están aquí con nosotros, así que muchachos, dispónganse a bailar Dispónganse a divertirse con este tema Super especial a cargo de el señor Cuco Baloy y su tribu Y eso nos dice Andele para que baile Belén Y la familia con la creña Sangre en mi pecho la herida, en mis ojos lágrimas de amor Se marchó la preferida, la que le entregue todo mi amor He tratado de olvidarla, he bebido hasta emborracharme Y el tema es para Daniel Y el tema es para Daniel